Él es Diego Chávez y esta es su primera caminata al sol de la libertad. Fue esta mañana, después de tres años, siete meses y doce días detenido sin pruebas. A su historia la contamos hace siete meses, cuando le pedí al señor juez que quería ser juzgado para demostrar su inocencia. Señor juez, soy Diego Chávez, le pido que me escuche, fui procesado por un hecho que no cometí. Pero, ¿por qué estuvo tanto preso y sin ser escuchado? ¿De qué lo acusaban? Recordemos el caso. El 6 de noviembre de 2015, a las ocho y media de la noche, dos delincuentes entraron a la casa de Fernández, en la localidad de Moreno, con el objetivo de cometer un robo. El policía se resistió y defendió a su familia. Murió en los brazos de su esposa. Y se abalanzó sobre el hombre que tenía el arma por defender a su familia. Y lo mataron, lo mataron de la peor manera. Los asesinos huyeron sin robar nada. Para esclarecer el crimen, la justicia contó con una sola testigo, la mujer de la víctima. Chávez fue detenido seis días después, en la casa de su novia, también en Moreno. Diego Chávez estuvo preso por no ser escuchado por la justicia en la etapa de instrucción. Sus abogados pidieron que declaren sus testigos, pero no lo llamaron. Pidieron prisión domiciliaria, pero no se la otorgaron. Ayer, 24 de junio, llegó el día que había esperado desde que empezó su pesadilla. Y así entraba a los tribunales, alentado por sus amigos y su familia. Diego iba a ser escuchado, en un juicio que iba a durar tres días. Diego, tres años y siete meses preso injustamente. Casi cuatro años preso, sí, justamente. Pero bueno, ya terminó todo ayer en juicio. Iba a durar tres días y duró menos de tres horas, por ahí. Se dieron cuenta que no tenía nada que ver. Escuchaste incluso a la viuda del oficial que asesinaron esa noche. Sí, ella también declaró. ¿Y qué dijo? Me apuntó porque supuestamente era cachetón como el chico que lo había matado al policía. Nos reventaron la puerta de casa. Y bueno, inmediatamente lo separan a Diego. Lo sientan en una silla allá al costado. Buscaban pruebas, buscaban una campera, una pulsera hippie amarillenta. Buscaban cosas que nunca encontraron. Ornella, después de meses nos volvemos a encontrar en este mismo lugar. Pero esta vez no vas a estar llorando y triste porque Diego está detenido injustamente, preso. Sino que Diego está libre. Está en libertad. Conseguimos la libertad. Que bueno, que era lo que tanto luchamos. Esperamos tres años y siete meses un juicio. ¿La viuda fue al juicio? Se presentó ayer el día del juicio. Y bueno, ella declara de que no estaba segura en el momento en el que señaló la persona. Que le pareció por la forma de los cachetes. Que era Diego. Por los cachetes Diego estuvo tres años y siete meses preso. Gracias a mi novia también se hizo todo esto. Todo, todo, todo ayudaron. Bueno, ustedes también me dieron una mano. Incluso el fiscal vio el video, el primer video que me hiciste vos. Y ahí como que se convenció de que yo no tenía nada que ver. ¿Y estar libre? Y todavía medio que no caigo. Hoy a la mañana escuché unos ruidos y enseguida me desperté y me quedé despierto y no me pude dormir. Porque así, viste, a la mañana cuando iban a abrirnos las puertas a escuchar los ruidos que han dado y ya te levantás al toque. Gracias. Gracias. Gracias.